Nada más y nada menos lleva por nombre el llanto de las guitarras del ruso de Nueva York. Hoy en esa noche. Rimo y Samar. Gozán. Anda. Ahí está para mi compa. Ángel Yumanica nos acompaña. La familia Martínez, Gozán. Ahí está para DJ Joe. Próximamente. Chingo de Samar, Gozán. Anda. Vaya, vaya. Rimo y Samar. Rogelio Vivar. Gozán. Y este es el chingón de los ángeles de California. Esto se baila. Grupo de Vigozán. Chinga. Ahí está para el pingüinito. La banda de Tequis Querétaro. Ya nos acompaña. Ayerón. Ahí está para Luis Enrique. La familia Hernández. Ayudón. Para Denizia García. Y la canalita Sonia. Para Pony García. El esposo Milton. Y el Pacio Vázquez. Ya nos acompaña. Venga el cachito bonito. De mi guitarra. Venga ese cachito bonito. La chingada. Cungcumbia. 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 Venga para Bertania Aguilar. Escucha mi tambor. Vengan los tambores. Suéna ese tambor. Cungcumbia. Este es un éxito. Baila. Cosa. Baila. Cosa. Y este es el chingón. Ahí está para California. Super. La EPSA. De David Kirin. Ahí está para Britania. Y sus dos amores. Ahí está para Jenny. Y Jair. Upa, Upa, Upa. Son hinderos de paz. Claro que sí. Rivo. Y su amor. Cosa. Amor. Anda. ¿Qué rico? ¡Moliza! Anda la música chingona. Ahí llegó Mildón. Eso para José Chuetón. Hace el uno. ¡Ajá! Rimo y sabor. Cosas. ¡A que lo bailen! ¡Ricao y jalao! Un chingo de sabor. Sonido Rivo. Sonido Rivo.